¡Mucho miedo! No puedo creer que son las 3 de la mañana y están haciendo esto. Pero de esto vale, por si acaso. No tienes que ir a dormir. No puedo ir a dormir con esto. No te hagas problema, por favor. Me levantaré temprano mañana a hacer un limpieza de esta casa que huele podrido. Y nada más. ¿Alguna pastilla o algo? Una pastilla. Y podremos habitar esta casa tranquilo y ser los hermanos más felices de este lugar. Anda. No se ha detendido. No está enchufado. ¿Hola? ¿Hola? Aquí no hay alguna Ema, solo un canino. ¿Qué pasó? Creo que nos están amenazando. Dejemos todo así nomás. Vamos a dormir. Saluda. ¿Qué es por eso? Esta casa no hace mal. Esta casa huele a renta. Vamos tranquilos, vamos a dormir. Vamos a dormir. Dejemos todo esto para dormir. No. No. Tenemos que limpiarle. No sé para qué recordarmos a una mujer que limpia la fila de la fila de la fila de la fila de la fila. Que venga el camino. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. ¿Qué es eso? No hay nada. No hay nada. No hay un poquito de patria. Vean un poco la televisión. Venga tranquila. No te preocupes, si quedas venido. Solo dormiríamos un rato. Oh, qué lindo. Oye, ¿cómo se apagó una? Alú, otra vez de vuelta. Tiembras todo aquí. Ya tengo sueño. ¿Quieres que pagarte en la lucha? Me encantaría, querida hermana. Mañana tenemos que levantarnos de la planta. Ok. Hasta mañana. Hasta mañana. Cortame. Lucha. Lucha, ¿qué es eso? Lucha, tengo miedo. Lucha. Lucha. Si esto es una broma, dejá de joder. Lucha. Lucha. Amén.